Adiós mi amor Como el árbol echas sin hojas, así está mi corazón Pero no vuelvas, ay no, no, ya no Estoy aprendiendo a sanarme y a mejorar mi vida hoy ¿Por qué? Porque te has ido, ya hace tiempo Quiero escucharlo bien fuerte Y ahora Y así lo entiendo Porque te has ido, ya hace tiempo Y ahora te vas Y así lo entiendo Hoy mis recuerdos los son por vos Tan solo quedan las secuelas de aquel amor Hoy ya no sufro, hoy ya no sufro, no, por lo que fue Hoy aquí vivo en mi presente Y así lo entiendo, y así lo entiendo Y así lo entiendo, y así lo entiendo Y así lo entiendo, y así lo entiendo Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós